Tengo que verla sin suerte Si no me para me voy a matar, tengo negativo, no puedo viajar Quiero pisar el parque de la costa, pero estás peluca Yo no tengo nada, solo bailes del lunar Quiero que estés soleado, pero en el 60 Soy un robacuna, me gustan las de 30 ¿Dónde estás? No te veo pasar ¿Dónde estás? Yo te quiero parar Llévame al mar, la parte de atrás Quiero viajar con tu comodidad Llévame a Belgrano, me quiero achetar Parezco una mili que usa vida Me quiero casar con el 60 Saldo infinito como un oficial Si no me para me voy a matar Tengo negativo, no puedo viajar Te descarro el tiro, siendo 28 Estás lleno de viejas y lleno de turros Que suerte que no me llevan un rock Quiero decir que se muere mi bolita Todo el amor, todo el amor Hay un brillero, se llama el Rocky Y es una voz, y resulto en ti El 60, me va a metas Sos mi mamá, sos mi casa Sos mi novia, sos mi esposa Después termino tirado en una choza Ojalá no tosa Hay que tener cuidado con la gripe Me duele el diente Tengo cáncer de diente Tengo cáncer de vientre La tengo azul como mi amiguita La tengo azul como mi amiguita La tengo azul como mi amiguita